Jogar al franquismo criminal, queremos justicia, hay que jodgar al franquismo criminal. Que se juzguen los crímenes del franquismo, hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. Y ahora seguimos diciendo más cosas. El próximo jueves, por favor, decírselo a todo el mundo, aquí en la Puerta del Sol a las 8 de la tarde, el próximo jueves, día 2 de junio, a las 8 de la tarde, haremos un pequeño acto. Intervendrán diferentes personas de la cultura, artistas y sobre todo familiares de las víctimas del franquismo, donde reclamarán que haya justicia y que se sepa toda la verdad. Por lo tanto, el próximo jueves, el fuertimo jueves, a las 8, aquí en Sol, gran concentración para reclamar que se sepa la memoria histórica y se juzguen los crímenes del franquismo. ¡Queremos memoria! ¡Queremos justicia! ¡Queremos memoria! ¡Queremos justicia!